Esto es El Lado Oscuro Acusaciones de agresión contra mujeres y una relación oscura y secreta es lo que ha marcado la exitosa carrera del actor Morgan Freeman Sin lugar a dudas, la carrera del actor es una de las más queridas y respetadas del medio artístico pero en su vida privada, todo es completamente diferente En el año 2009, la superestrella se dio envuelta en una gran polémica gracias a fuertes declaraciones de su ex esposa Mirla Kolei Lee donde aseguraba que el veterano actor tenía un amorillo con una joven 50 años menor que él y que tal mujer era la nieta del actor lo que resultó la razón del rompimiento del matrimonio Después de todo este escándalo Morgan siempre negó la acusación pero sembró la duda de su verdadera relación con su nieta política, Itina Kainz A pesar que no hay relación sanguínea entre Itina y Freeman el hecho de sostener una relación resulta ser algo perturbador La situación se empezó a poner más tensa cuando se dio la noticia que en el año 2015 Kainz, la nieta política de Morgan, le arrebataron la vida y que su novio manipulado por sustancias prohibidas y el alcohol fue responsable de este terrible acontecimiento En el juicio se reveló que uno de los motivos que tuvo el hombre para realizar este cobarde acto fue descubrir y confirmar que el supuesto humor de la relación romántica entre su novia y su abuelo eran una realidad Meses antes de su partida a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto que fueron grabados Itina Kainz confesó la relación amorosa con Morgan Prima confesión que le arrebató la vida Después de esta terrible situación el actor nunca ha dado ninguna declaración pero se rumora que fue mandado a una lista negra no solo por su relación perturbadora que tenía con su nieta política sino también porque en el surgimiento del movimiento Me Too mujeres que trabajaban con él lo acusaron de comportamiento inapropiado hacia ellas El talento de Morgan Freeman es algo que no se puede negar y sus escándalos y rumores es una mancha que no se podrá quitar Esto es El Lado Oscuro